¿Que ya viene la nueva conductora del programa hoy? Bueno, iniciamos. Hola, faraduleros y faraduleras. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta la vida? ¿Cómo les pinta este miércoles? Yo espero que de verdad muy bien, ¿eh? Yo espero que de verdad la estés pasando genial. Y bueno, el día de hoy tenemos mucha información del mundo del espectáculo como a ti te gusta. Información candente a primera hora. Y bueno, en esas últimas horas lo que ha provocado una gran polémica, por supuesto, es la nota de una revista de espectáculos, TV Notas, acerca de Mark Thatcher. Y es que difunden supuestamente un lado oscuro de Mark que pondría en riesgo su matrimonio. Los actores Mark Thatcher y Cynthia Alesco se casaron hace unos meses sin la presencia de familiares ni la prensa en un evento que se mantuvo en secreto. De acuerdo con la información de un supuesto amigo, el de la pareja que brindó esta entrevista para TV Notas, los novios celebraron su boda por lo civil en Cozumel, Quintana Roo, el 25 de marzo de este año, aunque solo tuvieron de invitados a escasos 15 amigos, puesto que no han resuelto algunos pendientes en el ámbito religioso y se dijo que el pasado 26 de octubre la pareja celebraría su boda religiosa. Sin embargo, no pasó. De acuerdo con una publicación del portal TV Notas, un amigo de Mark Thatcher y Cynthia revelaron los motivos por los que habrían decidido no tener la boda religiosa. La fuente, cuya identidad no se reveló, comentó que la pareja ya tenía el banquete, el vestido de novia y hasta los invitados, pero todo se canceló repentinamente. Asimismo se aseguró que Mark Thatcher comenzó a poner pretextos para no hacer la ceremonia religiosa alegando que tenía trabajo por hacer. El amigo de ambos manifestó que el último año de los dos y medio que duró su noviazgo fue pésimo, pues Mark cambió su actitud y esto comenzó a empeorar. También comentó que meses antes de su boda civil, Mark y Cynthia ya tenían muchos problemas, sin embargo, ella siempre los toleró. Y sobre todo lo que comentan es que al parecer Mark podría tener adicciones al alcohol y a otras sustancias, según la información que publica la revista ya mencionada. Fíjense que qué interesante el mensaje que Armando Araiza escribe a través de las redes sociales cada cierto tiempo comentando lo difícil, lo feo que es dejar de fumar. Finalmente, mucha gente que ha sido adicta al tabaco se le complica muchísimo dejar este vicio. Es una adicción, pero además es un problema muy fuerte, porque como es un vicio muy permitido por la sociedad, no hay ningún problema, entre comillas, pero en realidad sí, en realidad hay muchos problemas de salud. Armando Araiza escribió un mensaje a través de sus redes sociales que decía ataques de tos, me apestaba la ropa, el pelo, el aliento, la piel se me arrugaba, los dientes amarillos, me cansaba, no podía correr, fumaba dos cajetillas al día. Bueno, es que también qué bárbaro. Solo por hoy, hoy cumplo 7 años, 10 meses, 11 días de no fumar. Una de las mejores decisiones en mi vida. Fuck, cáncer. Fue lo que escribió Armando Araiza. Y justamente la semana pasada yo estaba viendo unas declaraciones de Edith Márquez diciendo que hasta tiene miedo de perder la voz, porque no deja de fumar y sabe perfectamente que esto le hace daño a sus cuerdas vocales, a sus pulmones, a su cuerpo, a su organismo. Y tiene toda la razón y la verdad es que es increíble. Pero miren, con Edith pasó algo muy curioso. Cuando Edith decide dejar de fumar con mucha conciencia, con mucha fortaleza, pues de alguna manera sustituyó esto con comida. Y entonces subió mucho de peso y fue duramente criticada. O sea, la gente no respetó su proceso. La gente no respetó que tal vez esa subida de peso era absolutamente normal y como cualquier ser humano. Entonces, pues muy mal por Edith, porque de alguna manera eso la llevó otra vez a regresar al cigarro. Efectivamente volvió a bajar de peso, pero pues también lo que le está dando a sus pulmones y sobre todo lo que puede afectar su garganta. Mal por Edith Márquez y bien por Armando Araiza. ¿Qué Ingrid Coronado va a estar en el programa hoy? Bueno, ese es un rumor muy fuerte que ha estado durante las últimas semanas. Recordemos que vienen cambios en el programa hoy. Se dice que Magda Rodríguez va a salir. Se dicen muchas cosas, pero pues Magda es productora del matutino y con ella la emisión logró mantener su dominio ante la competencia. Sin embargo, los rumores sobre incorporaciones y salidas siempre están a la orden del día. Mauricio Mancera, por ejemplo, ya se va. Esta vez una fotografía al lado de la conductora Ingrid Coronado desató una ola de rumores sobre una posible colaboración laboral entre ambas. Desde la salida de Venga la Alegría, Ingrid se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su vida, pues por muchos años fue el rostro principal de TV Azteca. Ahora la conductora se encuentra dispuesta a volver a los escenarios y no cierra las puertas a ningún proyecto. De hecho, en varias oportunidades, Ingrid Coronado visitó Televisa y sus instalaciones. Ha estado hasta en Me Caigo de Risa. Por otro lado, la productora Magda, que también, por supuesto, estuvo en Televisión Azteca. Ahora el rumor es de que va a estar Ingrid Coronado en el programa hoy, pero yo digo, tengo mis dudas, porque a lo mejor puede ser que Magda está preparando otro proyecto al momento de salir del programa hoy y que Ingrid justamente sería la conductora de ese proyecto. No sé si me explico, porque al final de cuentas, Magda Rodríguez va a salir de hoy. O sea, Magda se va a ir de hoy. Pero tal vez la conductora de su nuevo proyecto es justamente Ingrid. Por eso creo que los rumores no tienen tanto fundamento de que Ingrid va a hoy, sino más bien creo que Ingrid va a un nuevo programa que Magda está preparando. Magda es súper chambeadora. Magda es muy trabajadora. La verdad es que le echa muchas ganas. Eso sí, es una mujer chambeadora. Puede gustarnos o no lo que hace en la televisión, pero trabajadora es. Y hablando de otro tipo de temas, resulta que Emma Coronel salió en un reality show. Ustedes dirán, ¡Alexito, Alexito, quién es Emma Coronel! No la conozco. Bueno, Emma Coronel es la pareja del Chapito. Sí, sí, sí. Del Chapo Guzmán. Apareció en un anuncio de un reality show. Se confirma que la aparición de Emma a esposa de este narcotraficante será de parte del Cártel Crew. La cadena televisiva estadounidense PH1 dio a conocer por medio de un video promocional de la segunda temporada del programa. La participación de Emma después de una semana de especulaciones de los medios y negociaciones con la cadena de entretenimiento. Recordemos que TMZ había sacado ya unas imágenes. En el adelanto del capítulo en el que aparecerá Emma se hace una breve semblanza de quién es el Chapo, su importancia y poder dentro del mundo del narcotráfico y de su esposa, quien fuera reina de belleza. El video lo pueden checar BH1 en la televisora. El programa se llama Cártel Crew y ahí pueden ver el video donde podemos apreciar a Emma Coronel. Vaya, ahora parece ser que podría ingresar al mundo del espectáculo y al mundo del entretenimiento. Hasta aquí la información breve del mundo de la farándula. Gracias como siempre por estar conmigo. Te mando un abrazo enorme y te recuerdo que hoy no tenemos programa en vivo. Hoy no hay programa en vivo, pero mañana sí, ¿vale? Mañana sí nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Hoy es imposible transmitir. Hoy es imposible porque estaré viajando justamente a la hora del programa una vez más y pues nos vemos el día de mañana, ¿te parece? No te me enojes, no te me enojes. Ya sabes, estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas, vienen muchas sorpresas y por supuesto es principalmente por eso. Pero ustedes saben que aquí hay videos sí o sí en la mañana o en la tarde o cuando. Ya lo saben. Nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo y un beso enorme. Gracias. 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 Gracias.